Ningún partido político va a solucionar los problemas del mundo, principalmente porque los partidos políticos habitualmente están nublados por intereses monetarios que generalmente no corresponden con los intereses de la sociedad. Por supuesto que tu voto va a ser decisivo para orientar el desarrollo de la sociedad en los tiempos que vienen. Pero si piensas que tienes poder y sin embargo actúas de forma pasiva, a efectos prácticos tu poder resulta inútil. Un poder que sin duda tienes. Sin embargo, para poder hacer uso de este poder, tienes que tomar la decisión de realizar acciones activamente con conciencia. A fin de cuentas, tú eres la persona que va a decidir tomar X o Y decisión. Yo solamente te puedo dar algunos ejemplos que pueden ayudar a mejorar el mundo en la medida de lo individual. Como por ejemplo, participando en la economía consciente, esa que valora el proceso productivo siempre con respeto, de manera que no haya ningún tipo de perjuicio ni a la naturaleza ni al ser humano. En estos casos de economía consciente, no vas a encontrar productos producidos en masa por niños que trabajan de sol a sol con un sueldo miserable. No. Por este mismo motivo, generalmente los productos de la economía consciente van a ser un poquito más caros. Sin embargo, su calidad va a ser muy superior a la de los productos a los que estamos habituados. A nivel de calidad, por ejemplo, textil o a nivel de calidad saludable, como la comida. O bueno, muchas otras cosas. Otra manera en la que puedes decidir tomar acción de manera activa y consciente, es haciendo un buen uso de los recursos sin malgastarlos. Como el agua o la electricidad. Por supuesto, tienes todo el derecho del mundo a hacer uso de agua y de actividad, de electricidad, por ejemplo, para tus actividades. Pero, si ves que una persona se deja la luz encendida en una habitación, por favor apágala. En el caso del sur de España, tenemos la capacidad, tenemos los recursos para abastecernos del 80 al 90% en el consumo doméstico de electricidad. Y sin embargo, no aprovechamos estos recursos. Si los aprovecháramos, también cabe decir que con el hábito de consumo que tenemos ahora mismo, no sería suficiente. Esto quiere decir, que tenemos la capacidad para casi autoabastecernos de electricidad, si realmente utilizáramos la electricidad acorde a las necesidades reales. Entonces, otra decisión que puedes tomar es hacer un análisis de las necesidades reales que tienes y dejar a un lado esas necesidades o esos deseos que nos han inculcado, por ejemplo, a través de los medios de comunicación, a través de la publicidad o incluso a través de la envidia, y que realmente, incluso atienden, suelen atender a intereses monetarios que nublan la vista también a estos partidos políticos. Por ejemplo, cuando te dicen que tienes que tener, que tienes que hacer o que tienes que comprar tal cosa que en realidad no necesitas. Entonces, ese es un punto importante. En general, actuando con respeto en la acción de cada día con la naturaleza y con los demás seres vivos, estarás contribuyendo tu granito de arena a mejorar el mundo, a mejorar la sociedad. Y aunque no lo creas, que sí, porque así lo crees, también a resolver los problemas del mundo. Simplemente, con una pequeña acción, va a tener una repercusión en la otra parte del mundo. Si quieres te lo explico, pero el vídeo este no va de eso, pero si quieres te lo explico. Tú dímelo, pídemelo y yo te daré. A nivel general, nuevamente, si en la sociedad o en cualquier grupo de trabajo social actuásemos como una hermandad que trabaja como unidad en comunidad, también estaremos aportando nuestro granito de arena para mejorar el mundo, mejorar nuestro entorno social, y esto tiene una repercusión drástica a nivel global. Así que, te recuerdo, que sin duda los partidos políticos van a orientar el desarrollo de la sociedad, sí. Pero los partidos políticos no van a resolver los problemas del mundo. Eres tú, soy yo, somos nosotros, la humanidad, quienes damos forma constantemente al mundo en el que vivimos, y somos nosotros, la hermandad y la alianza universal que respeta a los seres vivos, la naturaleza y la humanidad en sí misma, la que tiene el verdadero potencial para transformar el mundo y hacer de este nuestro mundo un paraíso real. Podemos realizarlo. Y la humanidad realmente no funciona de manera que digas tú, ¡Ey, humanidad! Que estaría guay. Y más o menos también, ¿no? Pero no es decir, ¡Ey, humanidad! Vamos a hacer esto. No. La humanidad actúa como una simbiosis, como un conjunto de lo que haces tú, de lo que hago yo, de lo que hace esa persona que va volando por ahí por la ventana, de las personas de la calle. Todos damos forma a esa entidad superior que conocemos como humanidad. Por lo que realmente tu acción cuenta. Así que, nada, ten esto en cuenta y para adelante, contalante. Un saludo, camaradas, por terranostra.com Te recomiendo que te suscribas para estar al corriente de nueva información. Te recomiendo que mires, pues, yo que sé, la música tan interesante que nos han dejado muchos autores en nuestra página, que tiene una sección principal que es un blog, y tiene también información muy interesante de carácter social. Así que, nada, suscribe, comparte, comenta y sonríe. Jeje. Chao, camarada. Bambino. Namasté. Porque el café me sienta bien, pero prefiero tomarte. Así que, chao. Gracias. 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 Gracias.